¿Tu esposo? Mi hijo ¿Tienes una bicicleta? ¿Tienes una bicicleta? Mi familia es interesante Mi esposo Mi hermano Mi hermano es interesante Mi hermano es interesante Perro Bonito Maleta Herma Esposa Tu esposa Tu esposa Mi esposa Una bicicleta Yo tengo una bicicleta Yo tengo una hija Mi hijo es inteligente Muy bonito Mi carro es bonito Mi hijo Mi familia es interesante Mi hijo Mi hijo es inteligente 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 Gracias. Gracias.